¿Cuándo se levanta? A las seis y media. ¿No le das lojero? Le van a dar cuenta muy pronto, porque para mí significa solidaridad. ¡Pero no, a ver, para, para! ¡Pero no, a ver, para! ¿Usted es el ingeniero? No, ahorita soy pasante de ingeniero. ¿Y por qué está así? Por solidaridad. Es la respuesta de nosotros los pasantes a nuestra gente. Bueno, ¿ustedes ya saben qué van a hacer cuando sean grandes? Pues yo por la levantada prefiero ser pasante de ingeniero. ¡Pues yo también! Muy bien, Sandra, vámonos a trabajar. Súbate. Aún falta por hacer, pero más de 150.000 jóvenes pasantes se incorporaron a los trabajos de solidaridad en las comunidades rurales y colonias populares. Solidaridad. Seis años unidos para progresar.